Mi nombre es Juan Manuel Salgado y bueno, estoy de aquí de SIDESI. SIDESI es un centro de investigación del CONACYT, que tenemos esta oferta tecnológica, investigación aplicada, desarrollo tecnológico, servicios especializados y programas de posgrado. El objetivo de este trabajo fue el determinar el mecanismo metabrúrgico que llevó a la fractura de este componente y mediante esto mostrar que una práctica deficiente en mantenimiento preventivo lleva a fallas en el proceso y a paros no planeados. El mantenimiento preventivo de cualquier tipo de instalación es vital para el buen funcionamiento y para reducir riesgos, riesgos de accidentes como riesgo máximo, catastrófico, es decir, muertos, etcétera, pero también se refiere a accidentes o, perdón, a riesgos como paros de paros no planeados, mantenimiento no planeado. Y esto mismo aplica a lo que es los casos de eficiencia energética, esto es, a lo que es el transporte de hidrocarburos, ya sea gas o petróleo. Que aquí se acerva más este problema de accidentes y paros no deseados, porque además del riesgo en vidas que tenemos, el riesgo económico tenemos el riesgo ecológico y ese considero que pues también es grave. Entonces, para ello se requiere que el mantenimiento, o más bien en ello, el mantenimiento es pieza clave para evitar este tipo de problemas, pero buenas prácticas de mantenimiento son lo que logran evitar este tipo de catástrofes y permiten el conocimiento, por ejemplo, de la vida útil de este material, de lo que se conoce como integridad mecánica. No obstante, pues es práctica común que el mantenimiento preventivo de instalaciones, no solo de hidrocarburos, sino de otro tipo químico, etcétera, solo consista en una limpieza externa y pintura en el mejor de los casos, como fue el caso de este estudio. Entonces, cuando este tipo de materiales, este tipo de componentes fallan, pues se requiere de un análisis de falla con el fin de demostrar, demostrar qué fue lo que pasó y con ello desarrollar una metodología de mantenimiento preventivo adecuada para este tipo de componentes. Aquí tenemos la pieza que nos fue entregada, se trata de una tubería de 20 pulgadas de diámetro, una conexión T de hecho, para ser más exactos, la cual presentaba falla completa en uno de sus extremos y el origen posible de esta falla se localizaba en esta parte, que es el cordón de unión de soldadura. Entonces, para lograr alcanzar el objetivo de este estudio, se utilizaron las siguientes técnicas, se utilizó inspección visual a simple vista y utilizando microscopio estereográfico marca Leica, la medición de espesores fue hecha por medio de la técnica de ultrasonido con AS recto, utilizando un equipo GE, modelo USM, DMSGO y la fractografía fue llevado a cabo con un microscopio electrónico marca GEOL LSV1010. Entonces, aquí lo que estamos viendo es el posible origen de la grieta, que como ustedes pueden ver, se localiza al pie del cordón de soldadura, aunque no podemos determinar exactamente la zona, pero después lo que llama la atención es que después en un cierto instante, perdón, en una cierta posición, esta grieta se desvió del pie del cordón de soldadura y siguió creciendo hacia el interior del material, lo cual nos pareció extraño. Cuando nosotros observamos a simple vista la superficie de fractura, pues encontramos que aquí, por ejemplo, hay bastantes efectos conocidos como fusión parcial o falta de fusión, aquí vemos el patón de fractura y evidencia de corrosión roja. Cuando se analizó la medición de espesores por medio de la técnica de ultrasonido con más recto, en las posiciones que están marcadas aquí, pues podemos ver que efectivamente hay una pérdida de espesor localizada justo en la región en donde la grieta se empezó a desviar del cordón de soldadura y aquí podemos verlo en los resultados. Cuando nosotros analizamos la microestructura del material de soldadura, pues podemos ver que efectivamente había varios defectos que coinciden con lo que estamos diciendo, que el inicio de fractura ocurrió en algún defecto de soldadura y aquí se puede corroborar. Podemos ver evidencia de esto que se conoce como inclusión de escoria, eso que está aquí atrapado. Tenemos evidencia de esto que se conoce como un doblez. Y cuando analizamos la fractura en el microscopio electrónico de barrido, la imagen del microscopio electrónico que ven ustedes a la izquierda nos está presentando un defecto, estos son poros, esto que estoy señalando son poros y aquí tenemos ese defecto llamado falta de difusión. Aquí hay parte escoria atrapada, por eso están los poros y esto es todo lo que es la falta de difusión. Podemos ver que del lado izquierdo, a pesar de los productos de corrosión que fueron removidos y este tipo de productos afectan el patrón de fractura, podemos ver que existe todavía evidencia de estriaciones de fatiga. Aquí lo podemos ver. Todo esto son estriaciones de fatiga. Por el lado derecho de esta imagen, pues podemos seguir viendo lo que es el defecto llamado falta de difusión. Cuando nosotros ya observamos el patrón de fractura ya en el cuerpo de la conexión T que les mostré al inicio, podemos ver que el patrón de fractura cambia. Esto es de pasar de un patrón de fatiga, empezamos a un patrón que se conoce como cuasi-clivaje, que es una mezcla entre el patrón de clivaje, como se ve aquí donde estoy señalando, y esto que se conoce como, en inglés los conocen como dimples, pero en español a mí me gusta decirle, hago hoyuelos por sobrecarga, por fracturas por sobrecarga. Y esto unido nos da a entender que efectivamente el origen de la grieta se dio en defectos de la soldadura, como faltas de fusión, porosidades, colias atrapadas, dobleces, etcétera, aunque no es posible determinar exactamente cuál fue el origen. Pero cuando la grieta creció, se desvió de su grieta original hacia adentro del cuerpo, de la conexión T, porque había una reducción de espesor causada por picaduras por corrosión, lo cual fue demostrado por medio de la inspección no destructiva llevada a cabo con ultrasonido de haz recto. Entonces, estos defectos de soldadura son importantes de conocerlos porque, como les acabo de decir, actúan como concentradores de esfuerzos que cuando una pieza está sometido a ciclos de carga-descarga, hacen que corra la grieta a partir de estos defectos. Por eso es muy importante en este tipo de componentes llevar a cabo inspecciones no destructivas, llevar a cabo procedimientos de soldadura que eviten la presencia de este tipo de defectos en nuestros componentes. Estas técnicas no destructivas además de la inspección visual, son recomendaciones muy importantes ya sea para la aceptación de este tipo de componentes, pero también del mantenimiento preventivo. Es decir, nosotros lo que estamos encontrando es que a falta de alguna metodología que considerara inspecciones no destructivas, cuando menos utilizar ultrasonido, inspección visual y partículas magnéticas, que no había en este caso, si los hubiera habido, se hubiera podido prevenir esta falla catastrófica de este componente. Con lo cual podemos deducir como corolario que si tenemos buenas prácticas de mantenimiento utilizando pruebas no destructivas, se puede evitar este tipo de tragedias. Entonces, creo que con este ejemplo queda claro que el mantenimiento preventivo es muy importante, pero las buenas prácticas de mantenimiento preventivo son las que ayudan a evitar problemas como este tipo. No sé si tengan alguna pregunta. Gracias. Ok. Muchísimas gracias.